Una bendición, alabando a Dios en todo tiempo. Andando por esos campos, se encontró una piedra preciosa y él cogió y la guardó en su morral, sin apegarse y sin esconderla, la guardó sencillamente en su morral. Más adelante, paró para comer algo y resulta que allí donde se detuvo había más personas y él llegó y sacó la piedra preciosa y la mostró que se la había encontrado tranquilo, comió y siguió su camino. Había recorrido un poco, cuando llega un hombre a robarle esa piedra preciosa y él le dice, no, no, tranquilo, tómela, tómela, llévesela, no tiene que pegarme, no, tómela, llévela. Y entonces, este hombre le quita esa piedra preciosa y sale corriendo. ¿Y qué hace? Baila, esconde en su casa y todo nervioso, esa noche no duerme para nada. Y como perdió la paz con esa piedra preciosa, entonces, más bien antes de que aclarara, va a buscar a ese caminante y lo encuentra más adelante, recostado a una piedra allí en su morralito, en su morralito, y le dice, señor, señor, mire, le cambio, le cambio la piedra preciosa, tome la piedra preciosa. Y este señor, este hombre caminante, le dice, ¿por qué se la voy a cambiar? Yo no tengo nada de valor. No se la cambio, se la cambio, tómela, tómela, pero ¿y qué le voy a dar a usted por esa piedra preciosa? Dijo, tómela, le doy la piedra preciosa y regáleme la paz que tiene usted. Hermoso, amigos, el dinero no es todo. Las cosas no nos dan paz. Lo que nos da verdaderamente paz es Dios y el amor con que tratemos a los hermanos. Amén.